Hey, ¿sabes qué? A mí que ninguno me nadie, pa' que nadie me ninguno tampoco olvides Papá, usted no sabe quién soy yo Soy Evelio Jaramillo, el que en Yarumal nació Y el que se meta conmigo, el a**a se lo llevó No como de a**a mierda, soy quien dice sí o no Y dígame una cosita, usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe con quién se metió Yo, teme en quién se metió Tengo un tío expresidente, soy primo del Contralor Y mi abuelito materno fue fiscal de la nación Tengo siete primos negros concejales en Quibdó Y mi tío, el papá de ellos, gobernador del Chocó Mi tía, la de Pereira, antier se posicionó De inspector en dos quebradas y por WhatsApp me escribió Que el secretario privado de su despacho soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe con quién se metió Yo, teme en quién se metió Me habéis dicho papito, usted no sabe quién soy yo Usted no sabe con quién se metió Y usted no sabe quién soy yo Pal hijo, o yo Ah, marea Ah, oigan a este Si me para un policía yo le digo no señor Yo soy primo en los Gaviria Yo no soy ningún huevón Espérenme un momentico, voy a llamar al mayor Y verá que en dos huevosos lo trasladan pal Chocó Porque es que se vea la legua Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe con quién se metió Yo, teme en quién se metió Es pa' que vayan hirviendo el poder que tengo yo Pues Ebelio no es un moco que en la pared se pegó Tengo familia por lo alto y el que me diga que no Simplemente le contesto Vea que se equivocó O dígame hombre y juepita Usted no sabe quién soy yo 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 Usted no sabe con quién se metió Yo, teme en quién se metió Usted no sabe Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe con quién se metió Usted no sabe que Ebelio ahora mi yo soy yo Y que yo soy el rey del hijo O el vice, este rey que soy yo Yo también le meto al hijo Hueones tan boos que no saben quién es uno